El nombre de César Rodríguez está en la calle, va a venir, va a venir, es su sueño, es su ilusión. Bueno, yo creo que César Rodríguez es un gran futbolista, un futbolista de nuestra tierra, un futbolista que triunfa en el mundo del fútbol en la industria nacional y yo creo que a nadie se le esconde que la gran mayoría de los aficionados vienes que van a tener en la Unión Deportiva de las Palmas o como César Rodríguez. Yo les puedo adelantar desde que César es un jugador que quiere venir a la Unión Deportiva de las Palmas. Yo les puedo decir que a la Unión Deportiva de las Palmas le encantaría que César viniese y lo obteníamos con las manos abiertas. Pero César es un futbolista que es propiedad del Paris Saint Germain, que tiene un salario acorde a su nivel, que nosotros no podemos hacer frente a un salario de ese nivel y si se viese por cualquier circunstancia la posibilidad de que César quiere venir, de que el Paris Saint no lo quiere dejar venir y de que el salario que el mundo en la Unión Deportiva de las Palmas tiene que pagar por él, está acorde a lo que nosotros tenemos estipulado, pues GC podría llegar aquí. Ahora si no se dan esas circunstancias, GC no podría ser jugador de las Palmas, pero no por ello vamos a dejar de quererlo. Le queremos mucho, le deseamos mucha suerte allá donde vaya y un orgullo para nosotros que un jugador de la talla de GC tenga nivel y destaque de la forma que lo hace. En la actualidad, quizás a ustedes a lo mejor no les ha llegado, pero yo soy consciente de que el nivel, Julio, Milán o La Roja, quieren aprecer y también costó apagar todos los jugadores cobrados. Por lo tanto, fíjate en la inferioridad que nos encontramos con un equipo de ese nivel, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede.